¡Suscríbete al canal! El Mol Entretenido, en el corazón de Quilpue. Como todos los días, el informe del tiempo en quinta edición y una presentación de Mol Plaza del Sol. Ahora revisaremos el pronóstico para las diferentes comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando escasa nubosidad con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando escasa nubosidad con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21. En Limache y Olmue hubo un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando escasa nubosidad con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 24. En Quillote y La Calera hubo un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 23 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando escasa nubosidad con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 24. En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 30 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 30. En San Antonio hubo un día nublado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando escasa nubosidad con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16. Quienes viajan a Santiago deben considerar que este jueves 15 de noviembre se espera un día despejado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este jueves 15 de noviembre es de 22.812 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 39.966 pesos y el dólar de 484 pesos. Mañana volveremos con un informe del tiempo y recuerde visitar Mall Plaza del Sol de Guilpue. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!